Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Estamos aquí con la parte 323 de nuestra serie de seguridad. Seijar vino al hospital para apoyar a Yaman. No podía quedarse en casa. Ella dijo que Seijar Zuhal escuchó lo que sucedió y dudó si podía confiar en él. Lo pensaremos más tarde, dijo Yaman. Yaman dijo, tu cara sigue blanca. Estabas muy asustado, no. Sentémonos. Estoy preocupado por ti. Yaman fue a comprar comida para Seijar. El volcán ha llegado. Duygu y Ali rescataron al capitán de donde estaban encerrados. Seijar está esperando en el hospital. La enfermera dijo que pudo ver que Keenan y Seijar entraron enojados. Yaman aún no había llegado. Antes de que Seijar Keenan tuviera la oportunidad de hablar, dijo, no estás cansado de tratar con nuestra familia. ¿Por qué no nos dejas atrás? No obtuviste lo que querías. Ya es suficiente. Keenan dijo, ¿qué estás diciendo? Estoy herido, ¿cómo puedo ser culpable? Seijar dijo, no es un crimen dejar a los niños a esa edad y dejarlos a esa edad. No trate de jugarme bromas inocentes, querida señora. El hermano Ziya puede estar sosteniendo las tijeras, pero tú lo obligaste a hacerlo. Keenan se levantó para hablar y Seijar dijo, no hables. No dejaré que lastimes a mi familia otra vez. Ni yo ni Yaman lo permitiremos. Mientras Seijar salía, vio que Yaman la escuchaba. Seijar está fuera. Yaman entró. Keenan dijo, Yaman ha venido a rogar para salvar a su hermano de Crimea. Como me salvaste la vida, me necesitas. Entre tus dos labios tan grandes como tu hermano. Cuando venga la policía, se lo explicaré todo. Ya verás lo que es pedirme cuentas. Yaman, le dije, cuando venga la policía, dirás que fue un accidente, no darás mi nombre ni mi hermano. Keenan dijo, porque me estaba muriendo por tu loco hermano. Si amas tanto a mi hermano, dame otros 10 dólares millones y nos encargaremos de eso. Yaman dijo enojado, no puedes amenazarme. Si me das el nombre de mi hermano, te destruiré. Téngalo en cuenta también. Los policías entraron y salieron de inmediato. Keenan dijo que fue un accidente. Porque le tenía mucho miedo a Yaman. Seijar y Yaman se relajaron. Mientras Yaman y Seijar se dirigían hacia la salida, Esme también entró al hospital. Se encontraron pero se ignoraron porque no se conocían. Cada uno se fue por su lado. La morena entró en tu habitación. Esme y Keenan se conocieron. Se dijeron palabras de amor sin sentido, era de noche. Yaman entró en la habitación de Ziya. Ziya estaba dormida. Seijar también vino y Ziya se despertó. Ziya estaba pensando en rendirse y Yaman dijo, no irás a ningún lado, hermano. Siempre estoy a tu lado. Ziya dijo, lo maté aquí. Pero no quería que fuera así. Para que no nos haga daño. Ziya dijo que está vivo, pero ya murió por nosotros, ya no tenemos una madre así. Yaman dijo que no, por supuesto, hermano. Estaba alimentando a la morena Keenan. La morena le preguntó a Keenan dónde estaba el dinero, pero Keenan dijo que no importaba porque estaban juntos. Yaman y Seijar estaban con Ziya. Ziya dijo, Yaman, me alegro de que seas mi hermano. Se abrazaron. Yusuf vino y la habitación se abrazó. Ziya lo abrazó. Yaman dijo que ahora tendremos una nueva vida. En esta vida, nadie se lavará. Keenan le pidió a Esme que trajera agua y chocolate. La morena salió y suspiró. Y él dijo, Yo soy el atormentado junto a ti y la mujer. Estoy bien, al menos iré. La morena estaba hablando con su verdadero amante. Yaman estaba en la cama y Seijar dormía. Yaman tomó tu foto. Seijar se quedó y dijo que estás haciendo. Yaman dijo que hoy es el primer día de nuestra nueva vida. Debe comenzar con su sonrisa. Seijar y Yaman se tomaron fotos juntos. Yusuf vino y se tomó fotos con Yusuf. Les gustó mucho. Había una hermosa casa donde Yusuf había hecho un dibujo. Yaman dijo que era muy agradable, pero que deberías dibujar una casa más grande, cálida y feliz. Lo dibujaremos juntos. Dibujaremos juntos. Ellos estaban muy felices. Yaman iba a construir una bonita casa para un poco más tarde. Una mesa está puesta en la mansión. Ziya estaba pensando en lo que pasó en la veranda. Flor se acercó a él y hablaron un poco. Duygu estaba ordenando la habitación del comisionado. Semra llegó a la sensación de que había visto Jazmín en su sueño y se estaba golpeando la cara porque todavía no podía encontrar Jazmín. La emoción fue muy triste. Seijar y se acercó a la mesa. Todos estaban en la mesa. Yaman pronunció un discurso. Zual estaba muy celoso. La morena esperaba junto a la cabeza de Keenan. Dumsday preguntó a todos cómo querían hacer las cosas en casa. Le preguntó al gancho qué tipo de habitación imaginaba, y su juez le preguntó sobre las innovaciones que quería en la cocina. Yaman dijo, Zual. Zual me dio esperanza, inmediatamente miró tu parche con alegría y dijo, oh, no te estoy preguntando por qué tenemos un año para irnos a casa, mientras construyes tu propia vida y vienes a nosotros como invitado. Yaman era oficialmente un desafío. Yusuf quería ser fotografiado y la flor tomó su foto. Esta sección termina aquí. Puede compartir sus pensamientos sobre el episodio con nosotros en la sección de comentarios. Adiós. Gracias. 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 Gracias.